Bueno mi gente, la gente mía de las redes sociales, este viditito es pajoche, este viditito es pajoche que anda hablando muchas play play, muchas cosas, me mandó a desafiar, me mandó a desafiar, o sea me desafió militarmente, entonces ahora yo le hice la regla de los 35 y está llorando, y está llorando, diciéndome que yo soy un pisapaja, que mire los numeritos, que mire los numeritos, campeón en todos lados, riesgo de pinta en todas las pistas, él quiere correr conmigo, ya yo le mando los reglamentos, él lo que tiene que agarrar, como es un tigrazo, como es un rico, 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 que venga a cazar 100 mil pesos aquí, y vamos a correr con un mínimo de 250 mil pesos, y